hola amigos cómo están bienvenidos bienvenidos sean a otro nuevo vídeo con mucha información que tiene que ver con el tema de este influencer que porque sigue saliendo mucha más información lo más lo más interesante es un rumor que están dando por ahí que ya han mencionado que posiblemente sea la estrategia que los abogados de Fofo Márquez puedan utilizar para que él pueda quedar en libertad en un momentito más te voy a comentar de qué se trata también está el tema de la novia del Fofo Márquez recordarán que pues el tema de que esta chica pues se desapareció por completo de sus redes sociales cerró prácticamente todas sus redes sociales aparentemente eso había pasado y bueno se especulaba y se decían de que la chica al parecer pues había dejado el país por ya sea porque se sintió con miedo de que le vaya a pasar algo porque después de todo lo que pasó tanto al Fofo Márquez como a ella según se habla de que comenzaron a recibir mensajes de advertencia de que algo les podría haber sucedido si no pues se escondían un ratito y bueno ya sabemos lo que había sucedido supuestamente ella había huido del país le había dicho al Fofo Márquez sabes que papi yo te quiero te adoro te amo mucho pero me está primero mi integridad física y si tienes espejo pues ahí te ves no bueno se desapareció ella resulta que el día de ayer pues reaparece nuevamente la novia del Fofo Márquez el Fofo Márquez sigue ahí adentro se ha dicho un montón de cosas no sé si mantienen comunicación entre el Fofo Márquez y la novia el punto es que ella reapareció el día de ayer en su Instagram donde aclaró el por qué ella tuvo que prácticamente desaparecer por un tiempo dijo que había recibido realmente muchos mensajes eh intimidantes y que por eso decidió prácticamente pues cerrar su red social vamos a leer lo que dijo pues esta chica Melanie la actual novia del Fofo Márquez que incluso menciona y dijo que ella no se fue del país que hasta asistió a la reciente audiencia que tuvo el Fofo Márquez pero que dijo ella en su Instagram dijo lo siguiente hablaré sobre lo que pasó y lo que yo viví cuando esté lista por ahora intento entender y procesar todo lo que está pasando realmente estoy muy afectada la única razón por la que decidí poner mis redes privadas fue debido a las nazas y el acoso que he estado recibiendo a diario todo sucedió tan rápido que ni cuenta me di si pudiera retroceder el tiempo yo les juro que hubiera hecho todo lo posible para evitar lo sucedido aprovecho para pedirle disculpas a la señora Edith lamento de corazón que le haya tocado vivir todo esto siento mucha impotencia leer la información que publican de mí sacando todo de contexto sin conocerme y levantándome falsos bueno pues eso es lo que ella comenta en sus redes sociales ahorita sí pues ahí muy dadivosa y ahorita sí muy preocupada por la señora Edith cuando hemos visto y escuchado que la señora Edith ha mencionado que incluso se acercó a ella y esta mujer pues decidió ni siquiera voltearla a ver eso es lo que ha mencionado la señora Edith así que muchas intenciones de realmente querer ayudar a la señora Edith esta chica pues no las tenía no pero bueno ya vimos el porqué de su desaparición obviamente estaba preocupado por su integridad física pero que continúa apoyando al fofo márquez al 100% porque lo ama muchísimo según tengo entendido pues está esta chica no y bueno cuál es el futuro del fofo márquez bueno les comento se dice se anda rumorando por ahí que hay una probabilidad no sé si muy grande o no tan grande de que el fofo márquez pueda ver la luz del día pueda salir libre porque según andan mencionando que obviamente los abogados del fofo márquez quieren evitar a toda costa el llegar a un juicio porque si llega a un juicio está prácticamente jodido porque no va a haber de otras se va a ir al bote porque se va a ir al bote y si va a pasar más de 20 añitos metido ahí por eso los abogados están apelando y apelando y apelando porque están buscando alguna manera de ayudar a que el fofo márquez quede en libertad una de ellas que se anda rumorando por ahí y que en muchos casos ha colado es el hecho de argumentar de que el fofo márquez pues no se encuentra bien psicológicamente no sé si más o menos entienden por dónde voy no ponen como ejemplo el caso de se acuerdan del caso de julio césar chávez júnior de que lo fueron a su casa y le encontraron un arma y que no sé qué o sea y este brother sus abogados argumentaron ese hecho de que él estaba teniendo problemas de drogadicción que no estaba bien emocional sentimentalmente y al final logró quedar en libertad pero con la condición de que iba a entrar a rehabilitación bueno por ahí más o menos quieren buscar los abogados según lo que se anda comentando en las redes sociales según esa la forma más práctica que podrían utilizar los abogados del fofo márquez argumentar que el chico no se encuentra bien porque está consumiendo drogas el alcoholismo y que necesita pues realmente necesita ayuda porque tiene problemas emocionales acaba de fallecer lo que el tema de su padre y bueno ya me están entendiendo por dónde más o menos los abogados quisieran entrar para ver si el fofo márquez pues lo mandan a rehabilitación y así evitar la cárcel digo no es que esto vaya a pasar es un rumor que se anda comentando por ahí una de las estrategias que posiblemente pudieran utilizar para poder ayudar al fofo márquez por esa razón los abogados hasta en este momento han evitado llegar a juicio porque se sabe muy bien que una vez que el fofo márquez llegue a juicio está arruinado y es básicamente se va a ir preso por muchos años y otra de las preguntas que la gente se anda haciendo es cómo vive el fofo márquez dentro del penal ahí donde está encerrado en este momento bueno pues se habla de esto no es prácticamente algo que me sorprenda pues el chavo pues es de familia de dinero tiene dinero siempre presume que tiene mucho dinero y bueno no es de extrañar que realmente pues el fofo tanto dentro como fuera tenga protección se habla de que según el fofo márquez paga hasta 50 mil pesos semanales para que tenga pues protección dentro de lo que es la cárcel tenga una digamos lo traten bien incluso hasta teléfono celular tiene lo típico de las cárceles si tú tienes dinero pues gozas de ciertos privilegios bueno y al fofo márquez supuestamente pues el dinero le sobra no por lo tanto pues él tiene una vida bastante digamos cómoda dentro de la celda donde él se encuentra así que por ese lado pues bueno ahí sí no está mal está tranquilo tiene comida lo que él quiera porque pues porque está pagando dicen que son 50 mil pesos supuestamente en una nota salió que un amigo dijo que esa es la cantidad que el fofo márquez estaría pagando dentro de la cárcel para tener todas esas comodidades pero realmente no ha habido nadie muy muy cercano al fofo como la madre en los abogados o algo así que mencionen que realmente el fofo está pagando esa cantidad de dinero puede ser incluso hasta más pero bueno prácticamente esa es la noticia que tenía el día de hoy la novia del fofo márquez pues ya regresó ya la novia del fofo márquez reaparece y dice no mi gente no estaba desaparecida simplemente pues cerré mis redes sociales porque andaba asustada pero yo aquí sigo al pie del cañón al lado de mi amor y no pienso dejarlo y bueno ya te expliqué más o menos la estrategia que posiblemente los abogados estarían planeando para ver si puede colar y el fofo márquez quedar en libertad y ya básicamente para dar por finalizado este vídeo quería compartirte un poquito de información con el caso del señor daniel bizoño que yo sé que hay gente que le interesa saber qué va a pasar con este conductor que pues hasta hoy en día en el programa de pati chapoy lo siguen considerando parte del equipo hay mucha especulación con respecto a si el señor daniel bizoño si llegase a tener una recuperación al cien por ciento que hasta donde sabemos pues así vano se está recuperando y ojalá pronto lo podamos ver al cien por ciento aunque es muy raro el hecho de que hace unos días iban a tener otra videollamada con bizoño para ver cómo va con el tema de su recuperación y por alguna razón pues ya no se va a llevar a cabo porque dijeron que sale muy muy caro el hacer un enlace con el señor daniel bizoño pero bueno ese fue el argumento que dijo la empresa ahora con respecto a que si daniel bizoño va a continuar en el programa de ventaneando pues eso sí ya es prácticamente algo muy difícil según en el programa de chisme no like ya saben que ellos pues tienen sus paparazzis y todo este rollo pues los contactos cercanos a ellos muy muy cercanos a ellos y también al conductor les revelaron una información es esta que estás viendo en tu pantalla que dice lo siguiente alejandra mendoza periodista de chisme no like reveló que según fuentes cercanas al entorno laboral de bizoño pati chapoy estaría considerando la terminación de su contrato para distribuir el presupuesto actual asignado al salario del conductor mendoza explicó que tv azteca ha continuado brindando el apoyo financiero al también actor cubriendo parte de sus gastos médicos y manteniendo su salario por tanto se especula que la dirección del programa y posiblemente la cadena evalúan las opciones legales financieras para desvincular lo del equipo siguiendo los procedimientos internos de la empresa y tomando en cuenta los costos que su situación ha generado prácticamente ya es un hecho de que daniel bizoño no regrese a ventaneando no regresa a la televisión prácticamente están diciendo que les está costando un ojo de la cara estar manteniendo en este momento a daniel bizoño estarlo ayudando y mejor prefieren reestructurar todo llegar a un acuerdo con el conductor y todos felices así que con esto creo que se nos despeja un poquito la duda con respecto a que si veremos nuevamente algún día a daniel bizoño en el programa de ventaneando como siempre con esto concluyó el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado gracias por haberme escuchado aquí en los comentarios déjame tus opiniones al respecto de estos dos temas tanto el del fofo márquez como el del señor daniel bizoño yo me despido que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo en el próximo vídeo bye bye mi gente y